El gobierno está pendiente, que lo estamos viendo, que estamos ahí. Que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y creemos que tenemos la situación, diría yo, controlada. Tenemos todo bajo control. A cuatro días de que la narcoviolencia pegara en Culiacán y se extendiera a otros municipios, el gobierno de Sinaloa suspendió el festejo del grito del 15 de septiembre y las clases en todos los niveles educativos. En un mensaje a la población, en particular para la gente de Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio, Rubén Rocha Moya insistió en la necesidad de seguir cuidándonos ante los eventos de violencia en carreteras que ya se diseminaron en algunos puntos de otros municipios. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido, no habrá festejo alguno, ni público ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y que el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de independencia. Después, Rocha Moya detalló que el grito se va a realizar en el Palacio de Gobierno exclusivamente con la escolta, la banda de guerra y su gabinete, sin invitados. En tanto que el evento musical anunciado para esta misma fecha quedaba suspendido. Después de cuatro días de narcoviolencia, el gobierno estatal por fin suspendió esta mañana las clases en todos los niveles educativos en Culiacán, en Elota, en Cozalay, en San Ignacio, aunque en escuelas públicas y privadas ya habían acordado trabajar de modalidad virtual. En 2020, por la pandemia de COVID-19, miles de estudiantes se fueron a educación virtual para evitar contagios y en Sinaloa, durante tres días, maestras, directores y padres de familia volvieron a esta misma estrategia, pero para evitar estragos ante la violencia desatada por la pugna entre dos grupos criminales, hasta que el gobierno decidió el día de hoy la suspensión definitiva. Desde el lunes pasado, estos municipios habían registrado ya un ausentismo escolar importante, pues ocurrieron al menos 14 privaciones de la libertad, nueve homicidios, 12 enfrentamientos y bloqueos que aún no han sido contabilizados de manera oficial, solamente el día lunes. Durante los tres últimos días, el gobierno de Sinaloa se resistió a declarar la suspensión de clases, sino que constó de directoras, maestras y supervisoras de escuelas públicas y privadas con una razón, con medida para mantener seguros a niños y niñas, realizar una encuesta. La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa envió oficios para que se regresaran como sea, de manera presencial, pero el problema radica, han dicho las maestras, que no cuentan ni saben de protocolos para cuidar a niñas y niños en caso de una emergencia. El punto es que a nosotros como personal docente nos están enviando comunicados para acaso exigirnos que nos presentemos, pero ya con esta encuesta puedo dar fe que no sólo nosotros como personal docente tenemos miedo, sino también ustedes como padres de familia, dijo una directora de un plantel a un grupo de padres y madres a quienes solicitó contestar esta encuesta para poder sostener su postura de mantener las clases en línea. Sin embargo, el ausentismo, la presión de maestras y la violencia rebasó a las autoridades y decidieron el día de hoy la suspensión definitiva. Esta aplica para docentes y comunidad escolar, pero no incluye a burócratas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y además dependencias educativas. Y ante esta ola de violencia, la Canaco hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas y efectivas para restablecer el orden y la paz en nuestra ciudad. No podemos permitir que la violencia continúe poniendo en peligro vidas, empleos y el futuro económico de la sociedad. Así lo alertaron en un comunicado. Estas personas inconformes exigieron un informe claro y transparente sobre la realidad de los hechos y que el gobierno designe a un vocero para que informe al comercio de la situación de seguridad hora por hora y también para el transporte urbano. No podemos permanecer indiferentes ni ser espectadores pasivos ante la crisis que estamos enfrentando. Es momento de actuar con determinación y firmeza para devolver a nuestra ciudad tranquilidad, esa que tanto necesitamos. En este mensaje del día jueves, Rocha pidió a los comerciantes del centro de Culiacán que abrieran sus negocios, que había dado ya instrucciones al gobierno municipal de dar la debida seguridad, además de contar con el refuerzo del operativo implementado por fuerzas estatales y federales. El enfrentamiento más reciente del día de ayer ocurrió en la sindicatura de Quilá, en el sur de Culiacán, e incluso un grupo armado atacó un autobús de transporte de personal que dejó tres hombres y una mujer heridos, y uno de ellos en estado grave. Durante la jornada de ayer se reportaron bloqueos, quemas de vehículos, actos de rapiña a un camión de una mueblería. Sin embargo, ante las amenazas, los participantes devolvieron la mercancía. Sí, las amenazas del cártel. En redes sociales, varios usuarios reportaron la mañana de hoy el patrullaje de efectivos del ejército en las calles de Culiacán, y la Secretaría de Seguridad Pública informó que tras el enfrentamiento que tuvieron hace unas horas en la salida del sur de Culiacán, sobre la carretera internacional México 15, fueron detenidos 11 civiles, y se aseguraron 11 armas de fuego y 3 vehículos. El enfrentamiento se registró aproximadamente a las 4 de la tarde de este jueves, cuando un grupo armado mantenía un retén en el cruce de la costerita y la carretera internacional México 15, donde interceptaban a las personas y vehículos que pasaban por el sitio, a todos. Las autoridades y el servicio de emergencia recibieron una llamada anónima sobre estos hechos. Se inició un operativo encabezado por elementos del ejército que lograron interceptar a los delincuentes armados y algunos de ellos lograron huir hacia el sur, sobre la carretera internacional. Otros fueron detenidos, sosteniendo un enfrentamiento en el que al final un militar resultó lesionado. Pero ya ven que dice Rocha Moya que tenemos, yo diría, todo bajo control. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Un patrón, un patrón. Un patrón, un patrón. Un patrón, un patrón. Un patrón, un patrón. 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 Gracias por ver el video.